El convenio alcanzado entre la EPE y los Ministerios de Infraestructura y Diversidad de Género refiere a derechos laborales y la igualdad de oportunidades dentro de la empresa para mujeres y personas de diversidad sexual. Tenemos la responsabilidad de a la par trabajar sobre todas las brechas y las desigualdades que están en la base de las violencias y una de esas es la autonomía económica de las mujeres, la posibilidad de desarrollarse, de acceder a empleos dignos. Hay muchas brechas que los números nos muestran y estos son puntos de avance muy grandes que estamos trabajando en conjunto y con resultados muy evidentes de la capacitación de la Micaela que además la hicimos también con los sindicatos, con las comisiones directivas abre un montón de discusiones, de debates y promueve también este tipo de medidas. Un Ministerio de Género y Diversidad es un ministerio transversal a todas las áreas de gobierno y desde ese ministerio está trabajando con todas las áreas de gobierno para dar estos pasos, para que algún día esto no sea un tema de agenda sino que se naturalice esta convocatoria a hombres, mujeres y diversidades por igual, a que se naturalice que se ocupa un puesto de trabajo por capacidad, por vocación, por formación y que se deje de lado toda cuestión que tenga que ver con el género. Así que para nosotros, digamos, son hechos concretos que respaldan una política de Estado que se planteó desde el primer día de la gestión, que el gobernador permanentemente nos pide que avancemos en acciones concretas y esta es una acción concreta de las tantas que desde el Ministerio de Género que conduce CELIA se están llevando adelante a lo largo y a lo ancho de la provincia. En 2020 comenzó el proceso de incorporación para que actualmente 90 mujeres también puedan realizar tareas manuales. De los 3.881 trabajadores que tiene la empresa, 718 son mujeres. Desde la conformación misma del directorio, con un hecho inédito, incorporando como representante de sector cooperativo a Gisela Huil, una mujer por primera vez en la historia, y luego con una serie de acciones, la reconversión de mujeres que estaban trabajando en tareas administrativas, en tareas manuales, el ingreso directo de parte de mujeres para la realización de tareas manuales en la empresa provincial de energía, una capacitación muy importante que iniciamos con el directorio, pero que luego trasladamos a los niveles gerenciales de jefaturas de área y de jefaturas de unidad, en la ley Micaela, en articulación con el ministerio que conduce CELIA, y hoy esto que es un paso central y que implica la posibilidad de eliminar de los perfiles de puestos para la realización de las distintas tareas en la empresa provincial de energía, las cuestiones de género.